Yo soy la profesora de peluquería, estoy dando acá en el ZUN, tengo dos academias, una acá en el ZUN de Ramacaída y otra en la calle Los Filtros, en el ZIN. Y bueno, el taller se trata, se hace de dos años, y se trata, primero empezamos con lo básico, que son los conocimientos de todos los, de las tijeras, bueno, demás, de cabello, de todo lo demás, y bueno, después empezamos con cortes, peinados, reflejos, iluminaciones, tinturas, que es lo del primer año. Y bueno, ya por segundo año ya es más complicadito, es reflejo y todo lo demás. Pero gracias a ello tengo bastante, un cubo bastante grande, está en los dos talleres, y bueno, es muy lindo, para mí es muy lindo enseñar y es muy lindo lo que, o sea, lo que estoy dando. Se acerquen al ZUN de los días martes y jueves, de 14 a 18, y bueno, ahí estoy yo con mis alumnas, y bueno, preguntan y yo les informo todo cómo es el taller.